Música Bienvenidos una vez más a Sin Tantos Cuentos En esta fecha especial que conmemora la independencia de Cartagena 11 de noviembre para todos los colombianos, muy importante nos cae como anillo al dedo muy a propósito de una reunión que recientemente se ha constituido aquí en la ciudad de Palmira y que permite generar de alguna manera la unificación del pensamiento de los afrodescendientes no solamente de esta ciudad sino buena parte del departamento del Valle del Cauca Estamos exactamente a un año de la contienda electoral del próximo 25 de octubre de 2015 que determinará el futuro de los próximos alcaldes, gobernadores, ediles, aconsejos y también diputados a las Duma departamentales en todo el territorio nacional No es ajeno precisamente que este tipo de reuniones, de asociaciones empiecen a generar sus pensamientos, a unificar sus ideas en pro de proyectos que permitan de alguna manera generar representatividades a buena parte de la población y que mejor que la del departamento del Valle del Cauca que cuenta con cerca del 35% de población afrodescendiente no solamente asentada en el litoral sino también en la propia capital del departamento del Valle del Cauca donde se considera que es la ciudad con mayor cantidad de afrodescendientes en Colombia Para este proyecto hemos invitado a Júber Hurtado Hurtado quien fungiera en su momento del año 2008 al 2011 como el encargado de la oficina de afrodescendientes durante la alcaldía del entonces alcalde Raúl Arboleda Márquez quien abriera estos espacios también en consonancia con los proyectos del gobierno norteamericano a través del proyecto de la USAID de esta manera generando la visibilización y el reconocimiento volvemos y repetimos de un grueso de la población que de alguna manera y en términos de lo que representaba el conteo demográfico que hacía Aldana en su momento hasta el año 2005 pues dejó de llamarse minorías étnicas porque estamos hablando de prácticamente un número considerable de la población Júber Hurtado, bienvenido a Sin Tantos Cuentos y agradeciéndole precisamente en esta fecha muy a propósito de la independencia de Cartagena Muchas gracias Diego, un saludo para ti principalmente para todos los video... A los televidentes A los televidentes, videoaficionados de este programa Júber, ¿cuál es el elemento que genera precisamente la unificación o querer ser escuchados precisamente a los afrodescendientes dependientes de toda esta región del sur del valle? Este es el resultado de la suma de los esfuerzos de los afrodescendientes por tener una visibilización, por tener una inclusión, por tener una real política pública en este municipio de Palmira Cuando manifestaba en términos de los números, de acuerdo al censo 2005 que es el más reciente sobre el cual tenemos que tener el conteo Palmira es una ciudad que incluso durante la administración de Aurora Arboleda Márquez y su administración en la oficina de negritudes afrodescendientes pudiéramos contabilizar un más de 30% en la ciudad de Palmira ¿Qué significa esto precisamente en términos de poder acceder a políticas y sobre todo liderarlas? Bueno, primero que todo en el 2005 de 2005 a 2014 son nueve años de diferencia en el 2005 el año que es la oficialidad es un trabajo con respecto al censo de la comunidad afro pero fue un trabajo digamos que fue un trabajo muy perfecto que digamos nos hizo un trabajo de campo correcto por lo tanto ese conteo no es nosotros sabemos de que Palmira a pesar de que se convierte en una ciudad de campo en una ciudad de paso aquí vienen muchas personas que van de un sitio a otro para las grandes capitales y cuando pasan por aquí se vuelve una ciudad agradable y se quedan aquí aquí ya hay colonias con adherencia, hay colonias chocuanas, hay colonias del Patía hay colonias nariñenses por lo pronto esa población afrodescendiente ha crecido y para nadie es un secreto de que la comunidad afrodescendiente la familia que respete tiene de nueve, diez hijos en adelante por lo tanto nosotros hemos considerado ayer nada más vi un documento de la pastoral afrocolombiana donde dice que aquí en Palmira ya somos el 48.5% o sea que estamos hablando prácticamente de mitad y mitad de igual a igual ¿qué significa eso? que a pesar de que somos un 48.5% demográficamente nosotros con esa cantidad de afrodescendientes no nos vemos representado no nos vemos representado en la administración municipal ni en los puestos de decisiones entonces por lo tanto vemos con buenos ojos en buena obra este ejercicio para nosotros el poder llegar, poder lugar unificadamente a esos espacios usted coloca digamos un punto de referencia y es precisamente el censo demográfico DANE 2005 porque entonces la pregunta que de alguna manera desacomoda a todos ¿se considera o no afrodescendiente? exactamente esa es la pregunta en su momento si yo no estoy mal pero los criterios en ese momento y aún creo no son claros tanto para uno como para los otros y sobre todo porque muchas personas aún desconocen su propia proveniencia de raza y por lo tanto no se podría determinar aún hoy sobre qué porcentajes debe considerarse una persona o sobre qué características específicas si son solamente cuestiones de raza si son cuestiones de cultura o si son cuestiones de asociatividad o de región en términos de afrodescendientes afrodescendientes es todo aquel que se reconozca afros todos somos aquí mientras uno tenga una gota de afrodescendiente en la sangre afros todos somos pero ese reconocimiento como tal yo me quedo aterrado aquí en Palmira hay mucho afrodescendiente que todavía no se identifica todavía no se reconoce siendo su test trigueña siendo su piel oscura no se identifica y ese es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros los afros la identidad y eso es uno de los flagelos que hay que atacar como tal el reconocimiento cualquier persona que se identifique vuelvo y te repito es afro a qué me refiero usted por ejemplo es una persona que en este momento tiene su test trigueña pero usted puede ser descendiente su papá su mamá su abuelo pero aparte de eso usted se identifica porque usted convive su mujer puede ser afrodescendiente convive con una afrodescendiente usted se viste se alimenta oye música afrodescendiente se identifica con su cultura es una identidad afrodescendiente la persona que se reconozca como tal y en base a eso hemos tenido bastantes discusiones yo me acuerdo que en la oficina de asuntos técnicos llegaba una persona a pedir reconocimiento y yo la veía una mona oye azul entonces ¿qué pasó? no es que yo soy nieta de una afrodescendiente viejito en su silla de ruedas entonces son cosas que hay que que hay que analizarlas bien muy bien hace esa pregunta porque de alguna manera quería llevarlo precisamente al concepto digamos fundamental es el tema de identidad de alguna manera los palmiranos afrodescendientes o no han tenido a lo largo de la historia ese grave problema porque pesa demasiado la identidad del caleño más que era el propio palmirano aún no se logra reconocer el palmirano como tal que lo diferencia frente a otros ¿cuál es el trabajo que debe realizar ese tipo de grupos para precisamente fortalecer y visibilizar el concepto de identidad que han tenido afrodescendientes? ¿a qué apunta? hay que concientizar a la comunidad hay que concientizarla y luego sensibilizarla yo por ejemplo me quedo aterrado los que más o sea los que menos se reconocen como afro son las personas de los corregimientos del bolo y de roso y la gente de roso no se reconoce como afrodescendiente inclusive si ellos supieran que el primer asentamiento afrodescendiente de esclavos que hubo aquí fue en roso uno sube las lomas las lomas de Mulaló y ya todavía encuentra las cadenas ensangrentadas entonces es un trabajo que hay que hacer primero que todo sensibilizarla concientizarla y unificarnos hablar con todo el mundo decirle que nosotros tenemos muchos mucha fuerza mucha voluntad muchos prospectos para salir adelante esa es la meta cuando la presidencia de Álvaro Uribe Vélez determinó de alguna manera que un grueso de la población colombiana de general ya el reconocimiento mismo de que el tema de minoría étnica había que revaluarlo y prueba de ello fue precisamente la creación de la Oficina Nacional de Afrodescendencia ¿qué manera ha fructificado? ¿qué manera le sirve de referente? ¿qué tanto ha logrado ser liderado y reivindicado de esta oficina a nivel nacional? pues a nivel nacional se creó un programa un programa nacional para la población afrodescendiente la dirigida del doctor Oscar Gamboa pero como lo dije anteriormente es una oficina que en estos momentos desapareció se han creado unas consultivas departamentales también desaparecieron se crearon unas consultivas de alto nivel también desaparecieron en este momento en este momento es de conocimiento de la comunidad que existen en la cámara de representantes dos vacantes dos grupos que están en problemas están en este momento están en proceso jurídico decidiendo a ver quién quién se queda quién no se queda mientras se resuelve ese procedimiento nosotros como afrodescendiente estamos sin piso estamos sin fondo no tenemos representatividad a pesar de que se han creado esos espacios para aprovechar nuestra comunidad pero no en estos momentos estamos sin y vemos con buenos ojos vemos con buenos ojos el ejercicio que nosotros creemos empezar aquí en este municipio para nuestra inclusión nuestra visibilización ¿qué tiene Palmira hoy día que permite precisamente el momento para que se logren conjuntar diferentes pensamientos y sobre todo muchas de las comunidades que aún hoy no logran tener suficiente identidad propia para sentir o asumir un liderazgo que por obligación moral e histórica deben que hacerlo y sobre todo con Miras un proyecto y repito como lo decía al principio del programa que debe ser precisamente los espacios electorales tanto para consejos como posiblemente para alcaldías nosotros la creación de este movimiento más que todo o sea más que político es una causa la causa por ese entiendo porque nosotros vemos que el proceso que se empezó desde la administración de la obra albolea se ha visto estancado se ha paralizado ¿cuál es la idea? volver a empezar volver a retomar recuperar el tiempo y el terreno perdido a eso es lo que estamos apuntando nosotros los correspondientes de aquí del municipio de Palmira nosotros queremos y sabemos que tenemos beneficios tenemos recursos pero eso no se ha implementado dentro de este municipio nos tienen en un estado de indominancia ignorados completamente abandonados y creemos que haciendo este ejercicio vamos a quitar esa tela invisible que tiene la administración municipal frente a la comunidad afrodescendente y decirle a toda la comunidad que es lo que hay en realidad para nosotros los afropalmiranos yo tengo entendido que en esta presente administración se ha generado una cantidad de convenios sociales de participación con diferentes sectores de la comunidad ¿en ninguno de estos convenios en toda la comunidad afrodescendiente? que yo me dé por enterado no ¿ninguno? me llama muchísimo la atención sobre todo cuando estamos hablando vuelvo y repito y ya con esta nueva cifra del 48% de la población vamos a un primer corte a conversales y ya regresamos aquí sin tantos cuentos a propósito del 11 de noviembre con este tema de la unificación de los afrodescendientes para este nuevo proyecto en la ciudad de Palmira es un orgullo para nosotros llevar la sazón que dejaron nuestros padres hasta su mesa son 40 años de tradición los más deliciosos platos para que te sientas como en casa Restaurante Ricuras un honor a su gusto esta será siempre su casa Restaurante Ricuras para continuar mi carrera deportiva necesito una prótesis semibiónica para demostrar lo grande que somos los vallecaucanos Yadi Vanessa Fernández Bravo es la ex futbolista palmirana selección Colombia e Islas Canarias que perdió su pierna izquierda en un fatal accidente en Ecuador siempre he sido positiva quiero seguir demostrando que querer es poder y con tus donaciones lograré mi prótesis semibiónica que me permitirá competir en los próximos paralímpicos en el 2016 en Río de Janeiro con tu apoyo esta deportista demostrará lo grande que somos los vallecaucanos a su donación hasta lo que tu corazón alcance en los puntos de colocación de Gane Palmira te esperamos en los puntos de colocación de Gane Palmira hasta el 31 de octubre de 2014 Global TV Comunicaciones Primero regresamos a Sin Tantos Cuentos con Júber Hurtado Hurtado líder de los afrodescendientes sobre ese movimiento que se está constituyendo y fortaleciendo la ciudad de Palmira este movimiento tiene cabida es incluyente con otro tipo de digamos de valga la palabra de etnia de culturas los indígenas hacen parte también de este nuevo proyecto o solamente es para afrodescendientes no eso es abierto aquí entra la comunidad indígena que también hace parte y entran algunos sectores de poblaciones vulnerables es abierto cuando estamos hablando de poblaciones vulnerables estamos hablando de desplazados específicamente desplazados indígenas y gente de nivel 1 estamos hablando de cuánta población específicamente para digamos para hacerlo más claro para el televidente cuando estamos hablando de la población indígena en Palmira de cuánto estamos hablando de la población indígena de Palmira estamos hablando entre unos 600 a mil indígenas que hay en el municipio incluyendo el resguardo que está en este momento asentado en el barrio de Zamorano correcto en el en términos de los desplazados cómo han sido contabilizados los desplazados en este momento creo que hay alguna oficina manejando esa información no nos ha llegado todavía directamente cuántos son pero sí dentro de nuestro grupo hay personas que son afroescendientes o sea la mayoría de las personas afroescendientes son los desplazados de aquí que han ingresado en este momento no hemos hecho el censo real de cuántos son los desplazados pero sí tienen las puertas abiertas dentro de nuestro movimiento bueno nosotros tenemos aquí una información que nos ha aportado CNS Noticias es que existe una disparidad muy gruesa frente a la información que tiene por un lado el gobierno municipal frente al número desplazado frente a lo que tiene el gobierno nacional estamos hablando del municipio cuenta con cuatro mil desplazados en sus registros mientras los desplazados a nivel nacional se cuentan como siete mil esa disparidad ha generado o frenado de alguna manera muchos de los proyectos y de las inversiones posibles que puedan llegar a este municipio con el orden de la inversión social para la recuperación y la resocialización de muchas personas precisamente porque no hay claridad frente al número de desplazados en este municipio usted habla ahora en términos de los raizales ¿a quién se determina como raizal? a los sanandresanos ¿y Palmira tiene población raizal? muy poca realmente conozco a unos sanandresanos una sola familia que vive en Barrio Nuevo estando ubicado en la carrera 32 con calle 23 son los únicos raizales que yo conozco aquí en Palmira o sea raizales como tal digamos en términos estadísticos no existiría tiene cero correcto además porque la condición de ellos a pesar de que estén viviendo en Palmira es una condición de que busquen ser involucrados en programas o sencillamente por casualidad están viviendo en Palmira y viven normalmente se convierten como hijos adoptivos del municipio ok este acompañamiento de los afrodescendientes en la región del sur del departamento del valle estuvo acompañada también de uno de los mayores líderes a nivel nacional y es precisamente Oscar Gamboa ¿qué representa la presencia de Oscar Gamboa en este naciente movimiento Júber? es un referente un referente para nosotros la comunidad afro Oscar Gamboa a pesar de ser afrodescendiente ha sido una persona que que ha pasado por las verdes y las maduras pero sin embargo con eso y todo ha trascendido fronteras municipales departamentales nacionales internacionales es una persona que se ha acodiado con con los grandes altos políticos de Estados Unidos Michelle Obama Demócratas Republicanos inclusive hasta con los mismos embajadores norteamericanos y ¿qué más que él que en estos momentos hace unos días atrás fue gobernador del Chocó fue el director del programa nacional afrodescendiente entonces para nosotros es un buen referente un buen ejemplo a seguir de los afropalmiranos y la idea de la presencia de él dentro de este grupo fue venir a darnos un mensaje motivacional de que sí se puede y eso es lo que estamos apuntando históricamente Oscar Gamboa ha estado muy ligado a esta ansiedad ¿por qué? es una amistad que él ha tenido con el exalcalde Raúl Alfredo Albolea Márquez él fue quien lo trajo inclusive Raúl Alfredo Albolea Márquez hizo parte de Amunáforo una asociación de de municipios con población afrodescendiente ¿qué ha pasado? ¿cuál es la actualidad de Amunáforo? ¿sigue funcionando? ¿sigue siendo representativa a nivel nacional? ¿qué liderazgo está siguiendo que puedan de alguna manera beneficiar este tipo de movimientos en el sur del valle? claro que sí está funcionando Amunáforo está funcionando porque siempre asiste la comunidad afro mientras asista esa comunidad afro en diferentes municipios siempre los alcaldes van a los alcaldes que tengan la intención de visibilizar de mejorar la calidad de vida de sus afrodescendientes siempre van a apuntar hacia esa asociación hace dos tres años se realizó este encuentro internacional de municipios con alcaldes o mejor con población afrodescendiente ¿qué le dejó precisamente este tipo de encuentros internacionales a las diferentes regiones en Colombia? dejó un resultado muy positivo inclusive cada vez que se nombra o se elige en elecciones populares a los alcaldes la dirección nacional de planeación convoca a estas personas al ministerio a que se capaciten y lleguen preparados a lo que le tienen que dar a la comunidad afroacidente dentro de su municipio bueno ya para irlo despidiendo y darle entrada a otra parte de los gremios de edad son las que hacen parte del liderazgo de este nuevo movimiento digamos ¿cuál es el fruto de estas reuniones? ¿buscarán conformar lista a nombre de qué grupo de qué digamos de qué colectividad para aspirar a los cargos de elección popular? bueno la idea es convocar a toda la comunidad afrodescendiente del municipio de Pamira todos todos están abiertas las puertas para crear un listado de 19 personas que aspiren al consejo municipal de Pamira para así nosotros poder obtener representatividad allá en esos espacios de decisiones ¿qué vamos a hacer? en estos momentos como te dije anteriormente hay un inconveniente en la cámara de representantes que son los entes que nos pueden dar a nosotros el aval la personería jurídica pero mientras ese proceso jurídico de aquí para allá de allá para acá se resuelve vemos que se agota el tiempo y si es posible pasan los cuatro años y no nos quedamos sin representatividad que hemos decidido y lo vemos muy viable que es la recolección de firmas entonces en ese proceso estaremos muy próximamente vamos a ver cuáles son los requisitos qué es lo que se necesita para empezar a hacer ese proceso una ciudad como Palmira con una potencial electoral cercano a los 240 mil cédulas inscritas ¿qué tanto porcentaje debe salir en firmas para poder ser avalados? yo creo que en el contexto nuestro creo que por ahí entre 6 mil a 9 mil firmas más o menos para poder ser para poder inscribir al licenciado pero firmas que estén certificadas dentro del censo electoral bien Juber muchísimas gracias vamos entonces a un corte comerciales y ya regresamos con más personalidad de este movimiento afrodescendiente que hace ya su incursión seriamente aquí en la ciudad de Palmira ya regresamos estoy buscando un lugar muy pero muy bonito si puede aprender cosas maravillosas y la encontré la sala teatral sueños infantíteres y la función va a empezar vamos 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 usted quiere saber que le estoy contando la gallina le estoy diciendo que vengan las funciones de los títeres la sala teatral sueños infantíteres está en Villa Fontana oiga es bien bonito por aquí y queda en la diagonal 28 número 6 33 ¿cierto mamita? usted me va a acompañar yo estaba en la agencia y eso se va a estar más bueno pero espere pues porque es que yo quiero invitar a esta mujer también venga a ver hija venga a ver para continuar mi carrera deportiva necesito una prótesis semibiónica para demostrar lo grande que somos los vallecaucanos Yadi Vanessa Fernández Bravo es la exfutbolista palmirana selección colombia islas canarias que perdió su pierna izquierda en un fatal accidente en ecuador siempre he sido positiva quiero seguir demostrando que querer es poder y con tus donaciones lograré mi prótesis semibiónica que me permitirá competir en los próximos paraolímpicos en el dos mil dieciséis en río de janeiro con tu apoyo esta deportista demostrará lo grande que somos los vallecaucanos haz tu donación hasta lo que tu corazón alcance en los puntos de colocación de Gane Palmira te esperamos en los puntos de colocación de Gane Palmira hasta el treinta y uno de octubre de dos mil catorce el corazón tienda de blusas luz marina alta costura que quieres vestirte o lucirte elige lucirte con las finas blusas en lino sedas o chifón diseñadas y confeccionadas con finos detalles nos especializamos en blusas caladas y bordadas luz marina alta costura prendas para lucir www.luzmarinaaltacostura.com el tráfico vehicular es el pan de todos los días donde los movilistas sufren del estrés de encontrarse con vías congestionadas sobre todo en el centro de la ciudad e incluso los fines de semana la peatonalización de la calle treinta en el centro de Palmira es de todos porque los palmiranos amamos nuestra ciudad y nos gusta el progreso del municipio Palmira avanza con la peatonalización un gran centro comercial a cielo abierto con once mil metros cuadrados de espacio público efectivo para el peatón que dinamiza las actividades comerciales del sector y el turismo la peatonalización de la calle treinta de Palmira es nuestra es de todos casa del adulto mayor la estancia en Palmira ofrece sus servicios en vivienda cuidados alimentación pasadilla actividades lúdicas y culturales estamos ubicados en la carrera treinta y una número veintiséis treinta y cinco diagonal a la registraduría nacional en la casa del adulto mayor la estancia y usted tranquilo hogar de amor global tv comunicaciones muy bien regresamos a sin tantos cuentos vamos a darle un carácter histórico y para ello tenemos precisamente a historiador de la Universidad del Valle a Teodoro Rodríguez que es miembro de la Academia de Historia de la Ciudad de Palmira y quien también hoy hace parte de este movimiento que repetimos hace parte precisamente de una intención de un interés colectivo de poder reconocer ya no una minoría étnica sino que me llama la atención muchísimo Teodoro permítame aquí el documento antes de saludarlo muy buenas bienvenidos a sin tantos cuentos Teodoro y antes de entrar a números que es exactamente la pastoral afrocolombiana buenos días o buenas tardes Diego gracias por la invitación aquí a sin tantos cuentos muchas gracias y saludos a toda la teleudiencia no pues usted sabe que hay muchas organizaciones en Colombia que están haciendo un estudio un seguimiento serio al movimiento negro colombiano y entre ellos está la pastoral hay muchos hombres y mujeres que hacen parte de las creencias diferentes creencias diferentes credos y ahí están los compañeros de la pastoral ya la iglesia la iglesia ha participado activamente en toda esta dinámica entonces ellos tienen sus centros de estudio también y es a través de ellos que se identifica este número de población y estos porcentajes específicamente para lo que corresponde en buena parte al departamento del Valle de Cauca con unos porcentajes mucho más altos de los que vimos que el DANE ha generado en su proyección desde el 2005 a la fecha si precisamente los censos poblacionales hacen cada 10 años una periodicidad de 10 años y donde se sacan unas proyecciones pero en este momento por lo menos en Palmira nosotros estamos observando que habían realizado un diagnóstico pero en ese diagnóstico nos incluyó una caracterización no hubo caracterización entonces por lo tanto ese resultado de ese estudio que arrojaron pues deja muchas dudas porque bajo qué criterio bajo qué metodología ellos pudieron haber entregado la información que entregaron si ni siquiera saben dónde están no saben exactamente quiénes son entonces no nos parece que es lo más adecuado que hayan hecho aquí en Palmira con esa política pública eso le da una pregunta y es cuál fue el instrumento que sí aplicó la pastoral afrocolombiana para tener la certeza o que sea fiable precisamente estos indicadores que se arrojan en este documento la proyección y la aproximación estadística con base con base en los asentamientos donde está presente la población o sea aquí hay que hacer hay que hacer trabajo de campo eso no es encerrar en un salón y darle refrigerio sino que hay que salir hay que salir hacer proyección hay que salir hacer una investigación hay que salir hablar con la gente y el mismo pueblo le va diciendo el mismo pueblo le va indicando entonces esos trabajos de escritorio eso no es serio no es representativo para vamos a hacer la caracterización de la ciudad de Palmira específicamente que es lo que nos nos concierne por lo pronto en este momento ¿cuál es la proveniencia que alimenta la provincia de región que alimenta a los pobladores afroescendientes que tiene la ciudad de Palmira históricamente? bueno principalmente el litoral pacífico la costa pacífica gente nariñense gente caucana gente de la de Chocó y gente de la costa vallecaucana ¿qué es lo que motivó precisamente que estos pobladores de si alguna miraríamos bastante lejanos estuvieran en la ciudad en Palmira ¿qué había en Palmira que les llamara la atención? pero usted ahorita mencionó un historiador muy importante de la ciudad que el profesor William Mayama el profesor William Mayama en su libro Proceso de Industrialización especifica claramente que Palmira fue una tierra muy llamativa precisamente por el proceso que se llevó con la caña de azúcar entonces mucha gente fue traída desde esos lugares a que prestaran su mano de obra su fuerza de trabajo para ese proceso de industrialización entonces mucha gente vino por eso buscando mejores condiciones de vida buscando garantías laborales un sustento económico sostener a sus familias y por eso llegó tanta gente aquí al Valle de Cauca especialmente a Palmira Hace días hablaba con un amigo en común quien de alguna manera me contaba parte de la historia de los pobladores de Candelaria Diego Montesburgos y hablábamos precisamente o hacíamos una reflexión frente a la tenencia de la tierra y luego al despojo de la misma muy a pesar de que después de la abolición de la esclavitud en el Cauca en su momento cuando el Valle no era Valle sino que era el Gran Cauca y luego se perdiera esa tenencia de la tierra que era prioritaria precisamente para los arraigos de las diferentes colectividades sobre todo de la afrodescendencia ¿qué pasó históricamente para haber perdido lo que se les había entregado precisamente como lote a propósito de la abolición de la esclavitud? esa es una buena pregunta porque usted sabe que aquí se decretó jurídicamente la abolición de la esclavitud en el gobierno liberal del general José Hilario López un caucano de Popayán pero en realidad se abrió la esclavitud a favor del blanco esclavista porque al negro nunca le dieron nada al negro simplemente lo dejaron libre como un animal doméstico eso es lo que significa ser en el en el palenque eso es lo que significa ser un un cimarrón volver a ser un animal silvestre entonces la abolición de la esclavitud fue nada en esa lógica en esa lógica de blanco criollo el blanco hijo de español en donde no le dejó nada a los negros si no se dan libres y vayan otra vez para el monte a ver qué hacen o sea que no hubo absolutamente nada para los negros entonces esa es la verdad nunca hemos tenido posesión de nada nunca hemos tenido tierra nunca hemos tenido derecho a nada entonces hoy estamos trabajando precisamente en la búsqueda de la inclusión y la participación real en todos los espacios de este estado un estado que ha sido discriminador un estado que ha sido excluyente un estado que no ha reconocido absolutamente nada para el hombre y la mujer negra entonces estamos trabajando la constitución de 1886 que fue una de las constituciones más perversas de la historia de este país que duró 105 años es una constitución que decía que los indios eran salvajes y que los negros no alcanzaban a ser seres humanos y que por lo tanto ni siquiera eran considerados que tuvieran alma imagina usted las lógicas de los civilizadores de los civilizadores criollos descendientes de españoles que fueron en un régimen que se llamó el de la regeneración que fue el periodo más conservador de la historia de este país entonces estamos trabajando precisamente para demostrarle a esta sociedad que nosotros hemos desarrollado este país hemos desarrollado este continente seguimos haciéndolo seguimos aportando nuestra inteligencia nuestra fuerza usted sabía que los mayores descubrimientos de la humanidad lo han hecho los negros eso escuchaba en la intervención precisamente el sábado anterior en la presentación de su grupo de los mayores aportes al desarrollo no tenía ni idea del tema del ascensor creo que hablaban el ascensor los automóviles el aire acondicionado en fin hay muchos aportes que han hecho hombres y mujeres negros entonces seguimos haciéndolo no ha sido fácil todavía le digo hay racismo hay discriminación hay exclusión hay marginalidad todavía nuestra gente sigue viviendo en la periferia nosotros necesitamos no que nos regalen nada porque no necesitamos que nos regalen nosotros tenemos la capacidad pero si necesitamos es que nos den la oportunidad de nosotros demostrar todo nuestro potencial y toda nuestra capacidad no es como dice una congresista por ahí que no sé si lo hace por ignorancia una congresista del centro democrático señora cabal que cada vez que opina la representante colombiana de estupidez si cada vez que opina la embarra hace quedar mal a su partido político pero nosotros estamos estamos demostrando que si somos capaces Pedro Rodríguez historiador de la universidad del valle miembro de la academia de historia del municipio de palmira los procesos en la ciudad de palmira digamos están determinados por la misma industrialización de la caña de azúcar generaron un momento histórico pero detrás de ellos vino toda una cantidad digamos de oleadas que tenía que ver con las familias pero que no se vincularon directamente con el sector azucarero ¿cuáles son los otros sectores en los cuales la afrodescendencia por lo menos ha jugado su papel económico aquí en esta ciudad? usted sabe que era gente que provenía de los campos era gente que pronto no tenía acceso a la educación y por lo tanto le tocó que activarse económicamente en lo que pudiera hay mucha gente muchas mujeres que fueron domésticas lavanderas pues o cocineras muchos hombres que tuvieron que acceder a la a la albañinería ser constructores y oficios oficios varios oficios básicos muy pocos han podido acceder a la educación formal a niveles importantes técnico tecnológico profesional todavía en eso falta mucho campo por recorrer se ha avanzado pero falta aún más creo que por eso este país ha sido denominado como los países más desiguales de América Latina después de Brasil porque hay una brecha en donde unos poquitos lo poseen todo y la gran mayoría no posee absolutamente nada y en eso los más perjudicados somos la comunidad negra de este país entonces nosotros consideramos que por ejemplo en los objetivos de desarrollo del milenio que se vencen en el 2015 Colombia como Estado se raja porque Colombia no cumplió las metas por ejemplo la pobreza nos acabó aquí todavía siguen maltratando a las mujeres a propósito ahorita el 25 de noviembre es la fecha célebre en contra de la violencia contra la mujer creo que aquí en Colombia donde más se vulnera eso aquí todavía se discrimina aquí todavía la gente no ha accedido a la educación formal aquí de casi 11 millones de negros casi un millón 100 mil son analfabetas eso eso es una vergüenza en un país que dice que está emergiendo como una de las economías más firmes y sólidas de América Latina del mundo y hay un millón de negros que no saben leer y escribir entonces eso creo que el gobierno que hoy abandera el tema de la paz debe considerarlo porque es que la paz no es únicamente el cese de las armas entre unos y otros sino que la paz incluye que toda la sociedad goce de unas condiciones dignas de vida y eso hoy no lo estamos teniendo aquí todavía hay gente que se acuesta con hambre aquí hay gente que todavía tiene que rebuscarse de mil formas para poder llevar el sustento a sus familias y el Estado un Estado que recoge los tributos de toda la gente tiene que hacer una redistribución tiene que aplicarlos verdaderamente tiene que demostrar que todos esos recursos que recogen impuestos se deben aplicar prioritariamente al campo social cuando uno piensa en referentes internacionales frente a digamos no va a decir con nombre propio lo que se denominó en los años 50 el Black Power y fungió o mejor derivó finalmente de alguna manera en la llegada de Barack Obama a la presidencia de la República la presidencia de los Estados Unidos de alguna manera esto incentiva a los diferentes movimientos a que si es posible a que si es fácil concretar de alguna manera estas reivindicaciones no simplemente que se queden en postulados románticos o ideológicos claro Diego usted sabe que antes del Black Power en Estados Unidos que fue la década de los 60 nosotros tenemos un personaje que es grande nuestro padre nuestro inspirador que fue Nelson Mandela Nelson Mandela con el Consejo Nacional Africano dio la pauta en esta época en esta época moderna pues siglo XX para que todos los negros despertáramos y todos los negros pudiéramos visibilizar un camino de que si era posible como dicen los americanos y es Wicam que si se puede que si es posible y usted sabe todo lo que le costó a Nelson Mandela pues que yo siempre digo los civilizados han sido los más incivilizados y los más bárbaros y los más salvajes porque usted sabe que los europeos son los que dicen ser los civilizados de la humanidad pero ellos han tenido acciones que son supremamente contrarias un hombre negro como Nelson Mandela los civilizados lo metieron 27 años preso lo sacaron enfermo y aún así fue presidente y cuando todo el mundo pensaba que Mandela con su grupo iba a tomar verganza contra esos blancos que se dicen ser civilizados no Nelson Mandela lo que hizo fue abrir los brazos llamarlos a que hubiera tolerancia a que hubiera inclusión entre todos a que hubiera hermandad y pudieran sacar adelante una nación tan grande como es Sudáfrica bueno eso es una enseñanza muy grande que la dio un hombre negro como fue Nelson Mandela en Estados Unidos también los civilizados blancos casi todos descendientes de Inglaterra británicos pues aplicaron también su salvajismo y su barbarie contra los negros los negros en unos procesos organizativos dicen no ya no más basta de esto nosotros también tenemos derecho a participar de una nación tan grande como esta de una forma democrática ya no queremos que los blancos nos sigan ahorcando no queremos que los blancos nos sigan azotando no queremos que los blancos nos sigan colgando en los árboles en los campos porque los blancos se ponen unas capas que eran las 3K el Cucunsclam que eran unos grupos extremistas que no toleraban a los negros entonces de ahí surge un proceso un movimiento que llamó por el reconocimiento de los derechos derechos civiles una señora Rosa Parr un día en un autobús decide que ya no va a seguir sentando en la parte de atrás sino que se va a sentar adelante como cualquier otro ser humano porque ante todo somos seres humanos esa ideología racista la imponen unos para determinar ciertas clases y eso es lo que nosotros tenemos que superar y pensar todos somos iguales todos tenemos derechos todos tenemos las mismas condiciones tan inteligente es usted como tan inteligente soy yo todos contribuimos al desarrollo de esta comunidad entonces en los Estados Unidos en los años 60 pues los hombres y las mujeres decidieron reclamar y hacer valer sus derechos civiles y eso fue todo un movimiento que tuvo también mucha represión pero afortunadamente salió adelante y hoy producto de todo ese proceso es que está en la primera magistratura de los Estados Unidos un hombre negro que también tuvo sus problemas porque no lo querían aceptar tan fácilmente decían que no era norteamericano es un hombre de Hawái es un hombre que tiene un padre africano y en fin hoy está en su segundo mandato pues esperábamos de él mucho más mucho más como esperábamos también de Nelson Mandela pero gobernar no es tan fácil como la gente se lo cree allá hay otras condiciones hay otras reglas y infortunadamente el Estado es a veces un poquito difícil por no decir que no muy flexible es difícil pero poco a poco nosotros de esos ejemplos vamos aprendiendo y por eso es que nosotros queremos también en Colombia implementar ya un cambio y una transformación esta es una última pregunta Teodoro Rodríguez historiador de la Universidad del Valle ¿cuáles serían los ingredientes a su modo de ver que fortalecerían la identidad de los afrodescendientes precisamente para unificar este proyecto? creer en nosotros mismos no seguir nosotros detrás de otros porque es que nosotros si somos capaces nosotros nos hemos preparado nosotros si estamos en una empresa nosotros atrás estamos diciéndole que tiene que hacer el otro pero el otro es el que figura entonces ya viene siendo hora de creer en nosotros mismos y que nosotros mismos seamos los que aventaremos los procesos nosotros ya no tenemos por qué seguir poniendo la espalda ni el hombro para que otro suba nosotros mismos lo podemos hacer entonces con la hermandad con el reconocimiento entre nosotros con la fraternidad y la solidaridad nosotros podremos avanzar eso es lo que nos falta somos un grupo mayoritario estamos preparados nosotros construimos a la economía de este país o si no mire cuando hubo el paro de los corteos de caña 12.000 14.000 corteos de caña pararon en esta región exigiendo unas mejores condiciones de vida tanto laborales y familiares sociales y la economía colapsó entonces nosotros somos un poder nosotros somos una fuerza social que si nosotros decidimos ejercerla nosotros vamos a cambiar y transformar esta nación y mucha gente es temerosa de eso pero no deberían de tener temor porque aquí hay inteligencia aquí hay valores una esporada en un colegio muy prestante de Palmira le decía a los estudiantes dígame si no una mujer doméstica ha sido la que los ha criado les ha enseñado valores y principios y todos los pelados de ese colegio me decían yo creo la doméstica en estos días que difícilmente hay un colombiano que haya sido educado en nuestro país que no haya tenido un docente afrodescendiente si es que la fuerza mayor de docentes en Colombia es negra nosotros somos cultores exactamente nosotros aquí al interior de la región del valle nosotros trajimos nuevas enseñanzas nuevos saberes y lo hemos complementado con lo que hemos aprendido acá también o sea que todo ha sido un intercambio de saberes hemos aprendido los del interior y los del interior han aprendido de los que venimos de afuera entonces pienso que nosotros le hemos aportado a esta nación le hemos aportado a esta región y no se diga más a este municipio de Palmira y el municipio de Palmira es un municipio que si es muy agradable el municipio de Palmira uno hace convivencia el municipio de Palmira la gente es muy cordial todos podemos caminar por las calles por los diferentes barrios nos conocemos por eso nosotros queremos surgir surgir positivamente y decirle a la comunidad que hay alternativas que todos como hermanos podemos también incidir ingerir en esos espacios de decisión política de decisiones sociales y yo creo que ya viene 100 de hora Palmira siempre ha dicho que el 14.5 es negro pero hace rato eso se superó porque por ejemplo aquí ya hay sondeos aproximaciones y proyecciones que hablan que casi somos la mitad más uno de la población o sea que no hay que tener tomor hay que tener desconfianza apropiarnos ir a reclamar lo que es nuestro y ir a demostrar a la sociedad que nosotros también lo podemos hacer y lo podemos hacer bien muy bien pues Teoro Rodríguez muchísimas gracias muy clarificador en sus conceptos seguramente esta no será la primera esta la haremos con usted muy interesante sobre todo porque es un tema largo al cual habrá que contribuir de este espacio periodístico vamos a un corto comercial ya regresamos con otro protagonista más de este movimiento afrodescendiente ya regresamos estoy buscando un lugar muy pero muy bonito si puede aprender cosas maravillosas y la encontré la sala teatral sueños infantíteres y la función va a empezar vamos 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 la sala teatral sueños infantíteres está en Villa Fontana oiga es bien bonito por aquí y queda en la diagonal 28 número 633 cierto mamita usted me va a acompañar de esta de la función y eso va a estar más lleno pero espere pues porque es que yo quiero invitar a esta hermosa también venga a ver hija venga a ver para continuar mi carrera deportiva necesito una prótesis semibiónica para demostrar lo grande que somos los vallecaucanos yadi vanessa fernández bravo es la ex futbolista palmirana selección colombia islas canarias que perdió su pierna izquierda en un fatal accidente en ecuador quiero seguir demostrando que querer es poder y con tus donaciones lograré mi prótesis semibiónica que me permitirá competir en los próximos paralímpicos en el dos mil dieciséis en río de janeiro con tu apoyo esta deportista demostrará lo grande que somos los vallecaucanos haz tu donación hasta lo que tu corazón alcance en los puntos de colocación de Gane Palmira te esperamos en los puntos de colocación de Gane Palmira hasta el treinta y uno de octubre de dos mil catorce el corazón tienda de blusas luz marina alta costura que quieres vestirte o lucirte elige lucirte con las finas blusas en lino sedas o chifón diseñadas y confeccionadas con finos detalles nos especializamos en blusas caladas y bordadas luz marina alta costura prendas para lucir www.luzmarinaaltacostura.com Global TV Comunicaciones Muy bien, regresamos a Sin Tantos Cuentos con otro invitado que demuestra de alguna manera lo que ya nos contaba en su momento Antonio Rodríguez precisamente la formación la capacitación los alcances que han logrado muchísimos de los profesionales afrodescendientes y está aquí con nosotros John Freddy Hurtado Hurtado es hoy electromecánico y hace parte de una multinacional en Colombia para Colombia y hace parte también de una de las iglesias más representativas a nivel nacional que es la iglesia Betesda Hago esta entrada precisamente porque es la manera de amarrar un indicador que nos ha llamado mucho la atención y que de alguna manera nos da el peso específico de esta propuesta John Freddy muchísimas gracias por estar en Sin Tantos Cuentos ¿Cómo fue la metodología para constituir o construir precisamente desde la pastoral esta llamémosle este censo alterno de la población afrodescendiente de alguna ciudad del departamento del Valle? Muy buenos días Diego muchas gracias por invitarnos a tu programa STC sin tantos cuentos así que vamos a hablar sin tantos cuentos un buen saludo para los televidentes y muchas gracias por estar sintonizándonos y en este día 11 que tú lo habías dicho un día muy especial retomando tu pregunta ¿qué nos me ha llevado me ha identificado con este movimiento? como tú lo dijiste soy líder del Centro Misionero Betesda un saludo muy especial para mi pastor Estor Fabio Cortés a medida que tú vas conociendo más de Dios y te vas identificando con su palabra tu corazón se va volviendo algo un poco más sensible ante el entorno donde tú te mueves tengo la bendición de vivir en la Comuna 1 donde pues tú sabes en la ciudad de Palmira en la Comuna 1 lo que ha sucedido y lo que se mueve en la Comuna 1 entonces tú empiezas a ver la problemática porque precisamente pues es el entorno de nuestro Señor Jesucristo no solamente mirar lo nuestro sino también mirar a tu prójimo entonces cuando tú tienes ese corazón sensible cuando tú empiezas a pensar en el vecino de al lado en la problemática de los jóvenes que están creciendo tú sientes como ese compromiso contigo mismo de empezar a aportar un grano de arena para poder cambiar no digamos que el 100% pero al menos sembrar algo para unas futuras generaciones y poder minimizar ese fenómeno que se está viendo en este momento con la juventud ¿se sorprendieron cuando vieron que la población afrodescendiente era muchísimo mayor a la que indicaba la proyección del DANE desde 2005? claro que sí sí señor ¿qué significaba para ustedes que hubiera tanta población de afrodescendientes en estas zonas? pues la verdad no me imaginé que hubiera un porcentaje tan elevado de afrodescendientes en estas zonas pero al mismo tiempo también crea una conciencia de que hay personas que están siendo marginadas y no podemos tapar el sol con un dedo viendo desde el punto de vista religioso ya Dios no nos habla de que hay hombres blancos hombres negros tú sabes que en el valle del Cauca están todas las colonias y ya hay una mezcla lo hemos mezclado como el metal tanto así como tú ves ahora el petróleo en Cali digamos que ya el 60% son personas de tezblanca pero vida ya dejó de ser la fiesta de los negros ya dejó de ser ya no la quitaron exactamente entonces ya tú ves que aparentemente pues por el color de piel no son negros pero se identifican con eso en sus raíces como lo dijo Uber tienen esa identidad entonces yo creo de que ya no nos dividimos entre blancos y negros sino entre hombres buenos y hombres malos yo creo que eso quede muy claro porque nosotros no estamos marginando a nadie nosotros estamos convocando a la población y a los sectores vulnerables para que tomemos conciencia de que podemos hacer un cambio en la ciudad de Palmira hace algunos años y aún en la actual administración quedó claro algo muy importante es que parte de la estrategia de inclusión social era trabajar con las diferentes denominaciones religiosas diferentes iglesias en la ciudad de Palmira porque se veía que era un excelente instrumento para mitigar buena parte de los problemas sociales que había por lo menos en esta ciudad de Palmira son conscientes del rol que está jugando precisamente la iglesia al estar incluida inserta y sobre todo casi que echándose a la buena parte de la problemática social de estas ciudades si señor mira que las escrituras a pesar de que fueron años atrás desde esa época existía la política te voy a colocar un caso que todos conocemos cuando murió enterrado murió nuestro señor Jesucristo lo crucificaron sus discípulos estaban dispersos y nadie tenía mucho temor nadie se atrevía a ir ante Herodes a reclamar el cuerpo de él me habla de un hombre arimetea si José arimetea que era del concilio pero no estaba de acuerdo con ellos entonces él se presentó ante Herodes y reclamó el cuerpo de él y lo vestió de un lino y le hizo una sepultura como se merecía un líder de esta de esta malmitud entonces mira que que Dios en todos los campos se mueve muchas personas dicen yo no es que la política yo si acepto la política una cosa es la política y otra cosa es la politiquería la política es algo muy un arte muy lindo donde Dios ha creado todas las cosas y todas son para él simplemente debemos de nosotros aprovechar esos recursos de la manera correcta bajo sus principios y valores y tratar de aprovecharlos al máximo para el bien común cuando hablamos ahora con Júber nos decía que una manera de generar el aval precisamente para la descripción de este grupo en la ciudad de Palomira por la coyuntura aquella que existen los representantes de los afros en el Congreso de la República en que aún no están legitimados es la búsqueda de firmas en esta ciudad ¿serán las iglesias las que apoyan precisamente esta estrategia para poder conseguir los 6 mil a 9 mil votos firmas que necesitan para poder avalar la lista de ustedes? bueno primeramente la iglesia somos todos nosotros tenemos la cultura de que la iglesia es un lugar donde de cuatro paredes donde se reúne gente la iglesia eres tú la iglesia soy yo la iglesia somos todos queremos crear conciencia en cada uno de los ciudadanos de Palomira dolientes no solamente podemos hablar de un lugar o de una denominación queremos con la ayuda de Dios crear conciencia y marcar un impactar a esta generación dejar una huella para generaciones siguientes así que no solamente podemos hablar de una denominación de una iglesia queremos impactar en el barrio donde estamos queremos impactar en nuestro trabajo y llamar a muchas personas a crear esa conciencia de que podemos podemos movernos de una manera mejor muy bien John Freddy Hurtado Hurtado experto en electromecánica muchísimas gracias por estar aquí hacer parte de este movimiento que se está gestando en la región sur del departamento del valle que ha tenido el acompañamiento de Oscar Gamboa ya hemos manifestado que fuera gobernador encargado del departamento del Chocó representante nacional de la oficina de afrodescendientes en el actual gobierno de Juan Manuel Santos en uno de los vínculos bien importantes del gobierno nacional y el gobierno de los Estados Unidos a través de la USAID y que ha permitido precisamente irrigar todo este liderazgo en la población afrodescendiente buscando los frutos de representatividad en el futuro próximo exactamente a partir del próximo 25 de octubre del año 2015 Don Felipe muchísimas gracias por estar en Sin Tantos Cuentos por haber dado inicio a este proceso que seguramente pues tendrá el acompañamiento en otras oportunidades para saber en qué va cómo va el tema de las firmas cómo va la representatividad y sobre todo cómo se va moldeando y caracterizando ya la propuesta de los afrodescendientes para la sociedad Palmira Muchas gracias a ti Diego por invitarnos a tu programa y obviamente yo sé que cuando nos volvamos a ver vamos a tener muy buenas noticias con respecto a este ejercicio que vamos a empezar en la ciudad de Palmira Bien, muchísimas gracias a Júber Hurtado a Teodoro Rodríguez Soy Diego Ramos Muy buenos días y nos vemos en otra oportunidad Música Música